La oficina del fiscal del distrito del condado de Weller acusó formalmente a Yarek Vikus por la muerte de su esposa, la inmigrante Angie Díaz, quien fue brutalmente asesinada y decapitada en el condado ubicado en Texas el pasado 11 de enero. El caso conmocionó a la comunidad hispana. Tras la noticia, múltiples reportes mostraron la brutalidad con la que se terminó con la vida de la joven inmigrante que tenía apenas unos meses de casada. A semanas de que saliera a la luz el terrible final de Angie Díaz, se dieron a conocer más detalles de su marido. El esposo de Angie fue sometido a un examen psicológico para determinar si se puede ser llevado a juicio por el brutal asesinato. De acuerdo con 100 noticias, el hombre permanecía en la cárcel del condado de Weller con una fianza de 500 mil dólares. El abogado Tom Berg reveló que este tipo de exámenes son normales para apoyar al sistema de prisiones en la determinación de dónde lo deben encarcelar. De acuerdo con el medio citado, Yarek Vikus confesó haber decapitado a su esposa tras el terrible hallazgo.